En la continuidad de Portal Agropecuario, como siempre le digo, cuando queremos averiguar qué está pasando en la economía, qué nos pasa a los argentinos con muchos temas, vamos a brevar allí donde está Iris Eberoni, economista, para que nos dé un poquitito de información y nos cuente qué está pasando con la economía en la Argentina. Iris, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Todo muy bien. Queriendo hablar un poquito del tema de inflación, o sea, uno ve las cifras, las cifras del presupuesto, las cifras reales, el tipo de cambio, ¿por dónde pasa la inflación? ¿Por los costos, por los precios, por la emisión monetaria? La inflación, este es un tema técnico, es como la fuerza de gravedad. La inflación tiene una única razón, que es la emisión monetaria. Todo el resto que hablan siempre son excusas de los gobernantes para disimular lo que es una responsabilidad únicamente de las autoridades monetarias. Entonces, buscan formas para disimular que se vea la inflación, eso por un lado, y por el otro lado, cuando no se puede ocultar o solo la pueden ocultar parcialmente, se arman toda suerte de excusas de por qué sucede. Entonces, es decir, hay inflación de costos. Bueno, sí, pero ¿por qué suben los costos? La razón de la inflación en la República Argentina es la emisión monetaria. Y un punto particular sobre esto, ya lo dije acá para la audiencia, pero va de nuevo. La autoridad monetaria en la Argentina es el Congreso de la Nación, según la modificación de la Constitución de 1994, y es el artículo 75 de nuestra Constitución. Las autoridades del Banco Central son únicamente agentes ejecutores de lo que es la política monetaria que debería estar definida por el Congreso de la Nación. Y acá otro tema, no lo está. Ya hace muchos años, es con el actual presidente, con Mauricio Macri, con Cristina Fernández, y si vamos más para atrás también, el jefe del presidente del Banco Central es el presidente de la Nación. Y no es lo que la Constitución de 1994 dice. Pero bueno, vamos a la parte práctica. Si uno mira el informe del Banco Central, en los últimos 12 meses, el último informe disponible, y eso está un poquito atrasado, la emisión monetaria en un año fue de 53%. Así que la inflación va a ser 53%. Si uno, por ejemplo, dice, bueno, no subo la nafta, o no dejo subir la electricidad, bueno, ese dinero se tiene que ir a otro lado, porque la gente tiene que usar el dinero que tiene. Entonces, la inflación verdadera, que es el movimiento general de la totalidad de los precios de la economía, no se irán a los precios contenidos artificialmente por algún artilugio, se irá a los otros. Pero ese 53% de incremento de la masa monetaria se va a los precios, y si uno calculara la totalidad de los precios de la economía, cosa como no se puede hacer, vería que el aumento es del 53%. No hay magia en esto. Es como si uno tira una piedra, cae al suelo, no pasa otra cosa. Cualquier otra cosa es artificial, o es un juego de espejos de un mago, pero no la verdad. Ahora, ¿esto tiene directa relación con la misión que tiene que hacer el gobierno fundamentalmente para sostener todo este esquema de subsidio, de reintegro, de aportes a aquellos que no trabajan? Bueno, hay varias razones de la misión. La principal es el negocio que ya hay desde hace muchísimos años, que empezó tímidamente con Martínez de Hoz, pero se afianzó con mucha solidez, y para quedarse, con Machiné al frente del Banco Central durante el gobierno de Alfonsín, y es la cantidad de dinero que el Estado le da a los bancos. La mayoría de la emisión monetaria está destinada a pagar los intereses del ELICS, y bueno, letras generales del Banco Central. Que son unos bonos a siete días, y que lo que hace el gobierno es, bueno, el Banco Central es, yo emito pesos, pero en vez de lanzarlos al mercado, déjenmelos a mí, o sea, los emito, pero me los quedo. Para yo quedármelo, pago interés a los bancos, por eso las LELICS solo las pueden tener los bancos. Y después emito para pagar esos intereses. Como son tasas altísimas, eso se va duplicando, el stock general se multiplica permanentemente, y siempre estoy emitiendo enormes cantidades de dinero. Es una fuerza absolutamente endogámica, generada por el propio Estado y alimentada por el propio Estado, y es una barrabasada, es un negocio gigantesco entre las autoridades monetarias, no las monetarias, las autoridades del país y los bancos. Para tener una idea, estamos hoy con un stock de LELICS, que es el triple de cuando asumió Fernández, y ya Macri, con el canalla y criminal de Caputo al frente del Banco Central, ya era una cantidad desconcertante, y hoy estamos el triple. Entonces, gran parte de la emisión monetaria va para él. Hay otra parte menor que va para los usos generales del tesoro. Dentro de los usos de las aplicaciones de partidas del tesoro, está el pago de sueldos, y está la ayuda de planes sociales. Para tener una idea, lo que cobraron los bancos el año pasado, en el 2020, es casi el doble de la totalidad de todos los sueldos de la nación. O sea, todo el poder legislativo, todo el poder ejecutivo, todos los institutos, agencias, entes autárquicos, y todo el poder judicial. Bueno, si uno suma lo que han cobrado cientos de miles de personas en un año de sueldo, los bancos se llevaron casi el doble. Entonces, a mí me parece que hay un descontrol por parte de la clase política, no saben el que gastan los bancos. Después, cuando uno va a ver en el presupuesto nacional la ayuda a personas, que serían los subsidios de beneficios sociales, no está bien claro cuánto se lleva cada uno, pero está oscuro y opaco a propósito. Porque dice la cantidad de beneficiarios, pero no dice cuánto es cada partida para los jubilados, cuánto es para el plan de asignación por niños, la ayuda a gente desocupada. Está todo en una gran pelota, así que uno no sabe cuánto es cada cosa. Con un agravante, porque la jubilación tiene una recaudación propia, que son lo que se le descuenta al trabajador y lo que se le descuenta a la patronal, o lo que aporta a la patronal. Entonces, al tener todo mezclado, las partidas del ANSES, por lo menos al presupuesto nacional, uno tampoco sabe cuán autosuficiente es el sistema previsional. Yo supongo que lo debe ser, porque el ANSES le presta plata al gobierno nacional. Si el ANSES estuviera con déficit, no debería tener un excedente para prestarle al gobierno nacional. Con esto quiero decir, porque en realidad es una broma lo que acabo de hacer, es que ninguna cuenta está clara, y además me parece que dentro del poder ejecutivo, este y el anterior, esto va para ambos. Y el responsable del presupuesto es el jefe de gabinete, es decir, tanto Cafiero como Peña, no tienen idea en qué se gastan la plata, y tampoco tienen un criterio de decir, bueno, gasto lo que entra. Cuánto recaudo, bueno, gasto eso, que es lo que hace cualquier persona racional. Entonces están como en un proceso, y creo que es la misma actitud para ambas personas, de un derroche propio, ni siquiera los países ricos derrochan. Entonces están como en un estado de derroche, de fiesta, de fin de año, que no condice con la severidad y la seriedad que está viviendo el país desde fines del 2017 a la fecha. Ahora, ¿cómo se cubre un productor o cómo se cubre un asalariado de todos estos vaivenes y estos niveles de inflación? Bueno, primero, estar atento y saber. Los argentinos tenemos mucha memoria inflacionaria, así que tenemos bastante, sobre todo los muy chicos, los muy jovencitos no, pero los más grandes todos estamos sumamente entrenados, así que tenemos como una memoria de lo que tenemos que hacer para defendernos. Lo primero es estar conscientes de que estamos en un proceso inflacional. Si el Banco Central me dice que en los últimos 12 meses aumentó en un 50% la base monetaria, tarde o temprano la inflación va a ser 50%. Podrán demorarlo pagándole interés a los bancos, haciendo algo, pero ya sabemos que en algún momento eso se va a ver en los números de la economía. De hecho, en el almacén y en los artículos de limpieza y de tocador, la gente lo ve todos los meses. No lo verá en la tarifa de electricidad porque la controlan, pero el resto se va a ver. Así que primero saber que esto es lo que va a pasar. Para los que tienen ingresos fijos, ya sean los jubilados o las personas asalariadas, la situación está muy complicada porque no hay paritarias, y hay paritarias que son muy débiles y están obteniendo, salvo algún rubro asociado con la exportación, como podrían ser las aceiteras o alguna otra, están obteniendo siempre por debajo de la inflación, con lo cual lo que saben es que van a tener ingresos reales menores. El sueldo promedio actual es el mismo del 2003, para dar una idea de lo ineptos que es toda nuestra casta política, cualquiera sea el partido político. Porque volver a ponernos a todos, a todos los trabajadores argentinos, estoy hablando de la gente que tiene trabajo, ni hablemos del que no tiene trabajo. La gente que tiene trabajo hoy tiene un sueldo, si lo mido en dólar libre, de 230 dólares, que es el sueldo del 2002-2003. Si lo mido en dólar del Estado, 300, 330 dólares de sueldo, que es la cuarta parte del sueldo mínimo de Estados Unidos. La Argentina no tenía esos números desde la crisis del 2002-2003, y Cristina Fernández había dejado el sueldo promedio en 780 dólares. Esto, esta pérdida de riqueza por parte de toda la población argentina, es un accionar doloso de toda la casta política en su conjunto. Entre otras cosas, porque el Congreso de la Nación no se hace cargo de la política mundial. Así que, si uno tiene un ingreso fijo, la situación, bueno, una persona que cobra alquileres también está en la misma situación, es una situación muy, muy delicada, las únicas herramientas que uno puede tener es, apenas cobra, comprar las cosas para todo el mes, para no esperar que suban, que es algo que venimos haciendo desde el Procín, y tratar de no tener ningún tipo de deuda, no endeudarse con la tarjeta, ni nada. Cero deuda. Y conservar el trabajo. Hacer lo posible y lo imposible para conservar el trabajo. Porque esto va a empeorar. Y respecto de cualquier otro, ya sea un comerciante, un productor agropecuario, o cualquier, o alguien que tiene una empresa, las reglas son las mismas en algún punto. Es, no endeudarse, si uno cree que es una deuda que la puede controlar y pagar, y con tasa fija, endeudarse en pesos, porque la inflación va a licuar la deuda. Estoquearse o en mercadería o en dólares. Hoy el dólar está muy barato porque aún el dólar libre está siendo manipulado por el Banco Central, con lo cual el dólar libre en algún momento también se va a descontrolar. Así que, toda liquidez que uno tiene, tiene que o estoquearse en mercadería o estoquearse en dólares. Si uno no está premiado para vender una cosecha, no venderla. Y tratar de no estar en una situación delicada para no tener que vender la tierra. Eso es algo que, digamos, jugar de saltar para adelante, poniendo, no sé, una hipoteca sobre la tierra o poniendo en riesgo la propiedad de la tierra, yo no lo haría. Hoy es un momento de ser muy conservador en el manejo del dinero, la liquidez es la mano en oro y, bueno, o dólares o mercadería. un año político, obviamente, los políticos van a ser más desaguisados que otros años. ¿Por qué? Porque es un año político y supuestamente hay que invertir en tratar de volver a obtener bancas en el Congreso que les permita, en este caso, al gobierno seguir con lo que está haciendo. Yo creo que los políticos no tienen ninguna imaginación porque lo que están haciendo es patear todo para adelante para después de las elecciones cuando en realidad hoy estamos en un año único de precios internacionales que no estábamos desde el 2003, 2004, 2005 con la soja arriba de 500 que hacía más de 10 años que no estábamos. Este es un momento para explotar, para hacer las cosas bien y que la Argentina empiece a crecer al 10%. Estamos en el mejor de los mundos hoy para salir de la crisis. Pero hay que hacer todo lo opuesto que están haciendo. En política monetaria están haciendo el plan Machinera que es lo mismo que hizo Macri, ¿no? Siendo Sturzenegger un discípulo de Machinera. Y esta gente hace lo mismo. Y en vez de estimular que se exporte con buenos precios internacionales, se buscan trabas por todos lados. Se ata la producción. De la boca para afuera dicen todo lo contrario. Dicen, no, queremos estimular las exportaciones, vamos a dar crédito, retírala, dan crédito a cuatro amigos y nada más. No hay ningún interés en realmente liberar las fuerzas productivas de la Argentina. Pero creo que en un punto hasta ni siquiera saben cómo hacerlo porque tienen la cabeza tan formateada. Toda la gente que está en el área económica del gobierno se dirán lo que quieran, pero en realidad tienen la formación radical de la Universidad de Buenos Aires. Después dirán que no son radicales, pondrán otros nombres, pero toda la gente que habla en el área económica, ya sea en el Instituto Pate, ya sea en Quisilojo, o la gente que está en el ministerio, tienen las enseñanzas de lo que es el radicalismo de capital que siempre estuvo instalado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y es el mismo librito. Entonces no pueden ayudarnos a los argentinos que estamos en un momento internacional espectacular para crecer al 10% anual ni siquiera dejarnos tranquilos para que lo podamos hacer. Iris, le agradezco mucho estos minutos como siempre, espero verla pronto y ojalá esto mejore, no pareciera que no hay viso, el tema de la pandemia también sigue complicado, con lo cual la situación para los argentinos hoy es difícil. Sí, bueno, creo que la pandemia en el tema de exportaciones no afecta, al contrario, es un momento internacional que hacía más de 10 años que no vivíamos. Pero bueno, para el que no sabe a dónde va, ningún viento le es propicio, así que es lo que les pasa a los que están gobernando ahora. a los que están a los que están a los que están